Ahí estamos, 8.43, 8.43, 15 grados a isla, actual temperatura. Estamos en Tandil Despierta, abriendo el desayuno con Juan Manuel Carri, presidente del PJ Local. Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Juan Manuel, pocos te dicen, ¿no? Sí, Juan Manuel, tengo un sobrenombre que hace mucho tiempo que lo tengo, que es Cachorro. Cachorro, ah, no sabía. Claro, a mi viejo le decían el perro, entonces a mí me quedó... Vos tenías que ser Cachorro. Cachorro, ya me quedó poco de Cachorro por la edad, pero bueno. Cachorrón. Cachorro viejo. Bueno, Carri es presidente del PJ Tandilense, obviamente hay mucha movilización, mucha movida, pensando en lo que van a ser las elecciones, tanto a nivel nacional, provincial, como local. ¿Cómo está el PJ, la situación? En realidad, más que el PJ, te pregunto, por la situación del peronismo tandilense. Del peronismo, muy bien, muy bien, porque hay que diferenciar lo que es el Partido Justicialista del peronismo. ¿Qué cosa eso, eh? Sí, 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 da para hablar. El peronismo da para hablar horas, horas y horas. No, hay algo muy bueno que recién comentábamos fuera de cámara, es que como a nivel nacional se están replicando ciertas reuniones, Cristina Condual, de ciertos acercamientos, muchas pronunciaciones. Con Solá. Con Solá, la foto de Solá en sus redes sociales, reconociendo que Cristina era la candidata de la oposición del peronismo que más medidas. Sí, eso está bien, pero ¿no es muy loco eso de alguien que criticó fervientemente al gobierno hoy esté más cerca? ¿No suena muy falso eso? No sé si es falso, hay que ver el nivel de crítica. El otro día Carlos Fernández decía, yo he tenido mis sendas diferencias con Cristina Fernández de Kirchner. Y quizás en un trabajo la siga teniendo, pero tengo que reconocer algo. Querer hacer peronismo así, Cristina, fue querer hacer la de Indiana Jones, querer ir solo, y creo que eso no va. Vos podés tener sendas diferencias, podés tener en caso puntuales diferencias, diferencias, pero yo creo que sí, los puntos en común, o la realidad, o la necesidad, más teniendo en cuenta el escenario que atraviesa bien el país, te tiene que llevar a la reflexión y a la generosidad de dejar un poco de lado lo que vos muchas veces pensás de forma personal, y tratar de actuar en favor del conjunto, del colectivo. Esto lo tenía muy claro el general Juan Domingo Perón. Si uno lee Perón, él siempre decía que muchas veces había que aprender a comerse sapos, siempre hay que comer sapos, hay que tratar de ser inteligente para elegir el sapo más chico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno dice comer sapos, son diferencias. Yo creo que ante la situación que atraviesa el país, uno tiene que tener la responsabilidad más sola, en un puesto nacional, una dirigencia nacional, un hombre que está, digamos, jugando en primera, como decimos en el barrio, yo creo que tiene la responsabilidad de dejar de lado ciertas cosas. Dualde mismo dijo, si tuve diferencias con Cristina, ya no me las acuerdo. Bueno, el barrio es de memoria corta, eso es verdad, eso es cierto. Digo, lo ha demostrado, no sé, o no. No me... Juan, a ver, tengo tantas preguntas para hacerte. Arranque. ¿Vos creés, al igual que cree Cristina, voy a hablar de las causas de corrupción, que son todo un invento o que algo hay? Mirá, con respecto a las causas, yo lo dije en varios medios cuando apareció el tema de los cuadernos, yo dije que era, ni siquiera dije operación, dije la palabra opereta. Y no es que me salió opereta, es porque sinceramente lo tengo bien masticado. Yo creo que fue una opereta. ¿Y por qué digo opereta? Porque no le da al margen de decir, fue una gran operación. Fue una opereta. Che, si querés hablamos también de lo que está pasando con Stornelli, de lo que está pasando, que creo que va ligado a eso y te demuestra que quienes dicen ser la justicia... Otros dicen que la opereta es esa. No, hay videos, muchachos, hay cosas... A ver, si vos en un video, mirá, voy a ser bastante explícito. Pero en un video charlando tres personas en la playa, ¿qué...? Hay, ya hay testigos. Hay un montón de cuestiones que yo creo sinceramente que son... que son evidentes de que es una opereta. Ahora vayamos al sentido común. Si no querés hablar de los Stornelli, querés hablar de Cristina, no hay problema. Claro, después te hago otra pregunta. Yo te voy a decir una cosa que es muy evidente. ¿Desde cuándo la justicia? ¿Desde cuándo la justicia? ¿Cuándo de frente? No tenés que ser un letrado, ni un abogado, ni... ¿Desde cuándo la justicia se basa en la filmación, en las fotocopias de un cuaderno que a la larga nunca existió? Sinceramente, si uno empieza a analizar, carece de total sentido y se confluyeron y se llevaron adelante, errores completamente garrafales con respecto a la procedencia. Déjame hacer un punto ahí. Supongamos que los cuadernos no existieron. Supongamos que los cuadernos no existieron. ¿Qué necesidad tenían los reconocidos empresarios para ir a decir, sí, es verdad, me voy a autoincriminar porque yo participé de eso? Si los cuadernos no existieron, ¿qué necesidad tenían los empresarios, unos cuantos que conocemos, que ahora están dentro de la causa? Necesidad no. Convengamos, convengamos, que no solamente en la Argentina, convengamos que en parte de Latinoamérica, la derecha, el neoliberalismo, no son nenes de pecho. Y sinceramente... Pero que se inmolan por inmolarse. No, no se inmolan, los apretan, por el amor de Dios. ¿Todos apretados? Pero por supuesto que los apretan. ¿Semejantes empresarios? Pero sí, ¿qué te pensás, que hoy el empresariado nacional es el que tiene el poder? O sea, tu deducción es, te pregunto, es una pregunta, por favor. Sí, por favor. ¿Los empresarios fueron apretados para presentarse como culpables ante la justicia? Tienen mucho que perder muchas veces los empresarios. Pero te lo pregunto bien, ¿eh? Llegan a acuerdo, sí, yo te digo, llegan a acuerdo. Lo que sé yo te voy a decir, che, sinceramente, en un año como el 2018, donde el gobierno reconoce que quedaron 200.000 personas en la calle, en situación de desempleo. Eso es indiscutible. No, 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 a lo que voy a decir, 200.000 personas de desempleo. Con lo que está pasando, que vos me salgas con las preguntas de los cuadernos. No, no, una cosa no quita la otra. No, 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 no quita la otra. Una cosa no quita la otra, porque si no borramos una cosa... No, no, no. O sea, pongamos las dos cosas sobre la... Sí, pero de los cuadernos hace un año que venimos hablando y cada vez se está demostrando más que es una opereta y se está cayendo. Bueno, depende de donde lo mires. Depende de donde lo mires. Ahora, hay una realidad. Para mí se está cayendo una opereta. También hablemos de la realidad del país, que me parece que es más importante que los cuadernos, ¿eh? Bueno, eso depende para cada uno, pero depende de cómo la esté pasando, digo yo. 200.000 personas en la calle reconocidas por el gobierno en el 2018. Depende para quién lo mire. Y vamos a hablar de eso, porque sin duda... No chicañes. No chicañes. Vos responde. Me gusta, me gusta. No, no chicañes. Vos responde nada más. Porque el problema es que muchos políticos, cuando se quedan sin argumentos, chicañean o agregan. No, yo no te estoy agrediendo. No, no, pero estoy chicañando. Juan. No, te estoy diciendo que hay cosas para mí más importantes. Hace tanto que no vengo acá, aprovechemos los minutos por lo importante. Bueno, pará, pero estás... Son la copia de Iparraguirre. Dejame, dejame que... Con barba. De un poco más de sobrepeso. Dejame, Juan, que, a ver, no me establezcas la agenda de las preguntas. No, no, por favor. Vamos a hablar del otro también. Si vengo preocupado por la situación del país. Si, todos lo estamos, ¿eh? Porque inclusive en esta misma empresa, lamentablemente, nos quedamos sin muchos compañeros por la situación del país. Así que imagínate... Sí, es cierto. ...cuán preocupados estamos por la situación. Hoy yo decía, cumplimos... Este canal cumple 19 años. Y pasó mucha gente en distintas situaciones y en distintos gobiernos. Hoy, lamentablemente, creo que estamos en la menor cantidad de personal en estos 19 años. Y eso tiene que ver con la crisis. Con lo que está pasando en el país. De lo que pasó y de lo que está pasando. Con todo, lamentablemente. Y hay que buscar la manera de revertirlo. ¿Vos decís que Cristina revierte eso si es presidenta? Sí, no me queda ninguna duda. El problema es que nosotros los argentinos tenemos un problema. Siempre necesitamos el ancho de espada para ganar. Y creemos que todo se solidifica o todas las soluciones están en una persona. En el 86 con Diego Maradona. Hoy le exigimos lo mismo a Leo Messi. Parece que la culpa de que Argentina... Necesitamos a uno que... Necesitamos el ancho de espada. El salvador. Yo creo que la Argentina se salva con una conducción, pero con un armado amplio, amplio. Mirá, yo no quiero hacer revisionismo histórico. Cuando nosotros vemos las elecciones de Perón, la primera elección cuando iba Perón con Quijano, Quijano era de la UCR, de la Unión Cívica Radical, de la Junta Renovadora. Tenía el Partido Laborista por el lado. Tenía distintos sectores. ¿Cuál era la diferencia? Perón los conducía. Tiene que haber un conductor. Pero debajo de un conductor tiene que haber un amplio equipo. Y tiene que haber lo que nosotros llamamos el movimiento. Lamentablemente vos no ganás las batallas con un solo general. El general puede tener las mejores estrategias. Pero si abajo no hay una formación, no hay soldados, no pasa nada. Entonces voy a decir que Cristina tiene que ser el candidato. Yo no estoy... Eso no lo niego, pero lo que sí hay que tener bien en claro es que tiene que haber un armado inteligente en cuanto a lo que hay que afrontar. Porque acá hay una realidad. Hay mucha gente que se piensa que más allá de quién gane o quién sea el candidato del 2019, votan, sacan a este gobierno y al otro día, como arte de magia, se despiertan en una Argentina diferente. Lamentablemente, sepan que lamentablemente lo que ha transcurrido en estos últimos tres años son números negativos de forma extrema que lamentablemente para poder dar vuelta la situación de lo que está dejando este gobierno, de lo que nos deja este gobierno, se necesita el esfuerzo, no solo de una persona como Cristina Fernández de Kirchner, sino que creo que se necesita el esfuerzo de muchos. Hablemos en el próximo bloque de Tandil. Dale. ¿Sí? Juan dijo cuando arrancábamos la charla, así como a nivel nacional, hay conversaciones, reuniones, fotos. ¿Hay fotos en Tandil? Hay fotos de, por ahí, gente que, de acuerdo a lo que había dicho, yo, bueno, con este ya nos iba a juntar más. ¿Hay fotos? ¿Hay encuentros? Sí, señor, los hay. ¿Los hay? Los hay. Juan Carri nos lo explicitará en el próximo bloque. ¿Tenés que cambiar el colchón, Juan, por casualidad, no? Vos sabés que sí, te vería. Tiene muchos años. Escucha. Presidente del PJ. Reuniones a nivel nacional. Ejemplo. Cristina con Solá. ¿Y en Tandil? ¿Hay reuniones Cristina-Solá, pero tandilenses? No, tienen la misma repercusión. Está bien. Ni tampoco muchas veces se mediatizan, como sí se hacen. Yo creo que lo que se hace por ahí a nivel nacional de mediatizarla, lo que hizo Felipe Solá, el texto que puso más la foto y subirla a sus redes sociales, personales, yo creo que lo hace también para darnos a todos lo simbólico de que se está trabajando por un peronismo unido. Esa foto, se pide, o sea, Solá cuando la sube, le avisa a Cristina que está... Yo creo que son fotos de común acuerdo. Ajá. Son fotos como, a vos te molesta que me la saque, no, la quiero sacar por esto, sacala. Ya está como acordado. Yo calculo que está el ojo con lo que escribís. Claro. Sí, yo creo que eso está acordado, ¿por qué? Porque cuando sale esa foto, la primera vez que yo la veo, yo la vi instantáneamente en el Instagram de Felipe Solá y vi lo que dijo. Sinceramente, me pone contento. Como peronista eso me pone contento. Entonces creo que esa foto tiene como ese destino, poder generarnos un poco de esperanza a nosotros sabiendo que a nivel nacional se está trabajando por la unidad. Y acá a nivel local también, porque no te quiero evadir la... A nivel local también se está trabajando. Estábamos hablando recién de cámara, si querés decir... Pará, ¿esta foto que estoy viendo acá es de ahora? Sí, es de ahora. De esta semana. Lo veo. A Raúl Escudero charlando con Rogelio Iparraguirre. Esto es en, déjame mirar el contexto, esto es en las oficinas de Escudero, ahí en Amén. Si no me equivoco tiene cartelito de Amén. Sí, señor. Y la bandera de la provincia de Buenos Aires. Iparraguirre animosamente charlando, es una foto obviamente, y Escudero escuchando. Exactamente. Es fuerte, sería la foto Solá Cristina de Tandil. Claro, sería, viste, lo replicamos acá también. Después pone quién es Solá y quién es Cristina, pero lo importante es que... Bueno, a ver. No, 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 tomando en serio la foto. Bueno, esto es una muestra de que realmente se está trabajando también acá en Tandil con distintos actores del peronismo para tratar de unir eso precisamente que hablábamos al principio, que es unir el peronismo. Estamos hablando de dos figuras que muchas veces han estado enfrentadas. Yo lo he visto a los negros. Bueno, Raúl acá mismo ha criticado... Digo al negro cariñosamente, por el amor de Dios, porque para todos lo conocemos. Ha criticado todo lo que está cerca o que comparte por ahí pensamiento con Cristina. Claro. ¿En qué contexto? En un contexto donde había un gobierno nacional y popular. Hoy, lamentablemente, yo creo que él, como todos... Perdón, ha seguido, en este gobierno la ha seguido criticando. Sí, bueno, pero... Sí, sí, seguro, seguro, sí, sí. Yo creo que ese nivel de crítica, como yo te decía ahí lo de Solá, también se replica a las figuras de algunos, que sinceramente llega un momento que vos te levantás una mañana... Perdón la expresión. Y uno dice, che, dejémosle joder un poco entre nosotros, porque nadie puede discutir que el negro es peronista. Está bien, el problema es, si nos dejamos de joder solo por las elecciones y después pasan las elecciones... No, no, no. Y como le pasa al peronismo de Tandil, después cada uno se va por su lado... Porque, Juan... No creo que sea por las elecciones, creo que es por la situación del país, te digo por qué. No, está bien, te lo acepto. Pero viste que después pasan las elecciones, el peronismo gana o pierde, últimamente ha perdido siempre, y después cada uno se va por su lado, no es que se quedan juntos tirando del carro. No me duele eso, que se ha perdido siempre. Pero últimamente sí, ahora, tenés una ventaja, nunca ha perdido con vos como presidente del PJ. Me estás poniendo un sobre todo de... Me estás metiendo presión. Estoy viendo las diferencias de las últimas derrotas a lo que se viene. Lo que yo, hablando fuera de broma y entrando puntualmente en esta foto, yo mismo lo he visto al compañero Escudero. Pero te digo la verdad, son diferencias cosméticas. ¿Cómo diferencias cosméticas? Son diferencias cosméticas. No te olvides que yo he ido a internas también en el Partido Justicialista, y muchas veces he escuchado de un lado, no de Walter Fernández como en ese momento era la oposición a mí, en ese momento porque hoy estamos juntos. Eso quiero aclararlo con el compañero Walter, a quien le mando un saludo. Estamos trabajando juntos. Tanto Walter como yo tuvimos la necesidad de no tirarnos, iba a decir con mierda, de no tirarnos sinceramente con cuestiones que el peronismo siempre se ha ido tirando y lo único que ha causado, en vez de una interna, ha causado el divisionismo. No, Walter siempre ha sido muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Y yo eso se lo agradecí, ni bien terminaron las elecciones, al margen de que nos tocó a nosotros ganar esas elecciones, lo primero que hice es dar la mano y le digo, yo te agradezco porque hiciste una campaña. Y yo te agradezco lo mismo. Yo creo que eso es un sentido de madurez, que no solamente el peronismo, todo dirigente político tendría que tener esa capacidad de ser maduro y no entrar en cuestiones muchas veces que son personales, esas cuestiones que no construyen. Yo puedo tener diferencias políticas, puedo en un espacio derimirlo por intermedio de lo que vendría a ser votos, podemos ir a internas. Lo que nunca puedo hacer como dirigente es ir en desmedro del otro. Menos si este otro está dentro de mi espacio. Yo lo considero a Escudero como un peronista. Por eso tenemos que ser muy cautos a la hora, porque acá vienen, nos alumbran, por ahí nos ponemos nerviosos y decimos cosas de las cuales después creo que nos arrepentimos. Viste, yo me tomo un alcalde. Juan, cortito, ya cerramos. Esta es una reunión emblemática, Iparraguirre-Escudero, Escudero-Iparraguirre. ¿Se vienen otros encuentros? Sí, sí, se vienen dando otros encuentros. Es más, se han venido dando otros encuentros en los cuales no hubo fotos. Pero sí, créeme, que se está tratando de todo el arco peronista en Tandil, se está tratando de consultar a todos. También reconocemos que tenemos muchos peronistas históricos que tienen mucho para aportar al partido. Tenemos que separar muchas veces lo que es un candidato de lo que es... A ver, es un gusto tener que hablar con Gino Pizorno, alguien que a mí me nutre mucho, creo que nos nutre mucho. Imaginate, el último intendente, porque tenés razón vos, hemos venido perdiendo durante mucho tiempo elecciones. El último intendente peronista que tenemos y la capacidad que tiene el de diálogo, de generar unidad y todo, es sinceramente algo para destacarlo y lo quería dejar acá bien en claro. Pero Gino es el que conoce toda la historia del peronismo y por algo muchas veces es el que hace el arco, es el que genera los puentes, es el que aconseja. ¿Y eso por qué lo quiero aclarar? Porque muchas veces tuvimos un problema en el peronismo, y esto lo dejamos para hablar, tuvimos problemas con las diferencias de edades y con las generaciones. ¿Entendés? Muchas veces al viejo o al más grande se lo vio como un viejo que no tiene experiencia, hay que tirarlo por la ventana, y los que más experiencia tenían pensaban que estos eran unos imberbes, ignorantes que no servían para nada. Y eso generacionalmente... Ojo con la palabra imberbe que al hijo general le trajo algunas cosas. Sí, 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 bueno, yo parafraseo al general. Entonces, ¿cuál es el tema? Por eso quiero decir y quiero renombrar hoy que tenemos históricos dentro del PJ que están trabajando con figuras mucho más nuevas, reconociendo que más allá de las diferencias que puede haber generacionales, hay algo muy importante. Che, tenemos una doctrina que es hermosa, el peronismo, tratemos de ponerla en práctica. Juan, ¿te gustaría ser concejal? Sí, me gustaría. Concejal, yo veo el trabajo de los concejales de la oposición y no es grato. No sé si me gustaría. Pero si el deber manda... Si te necesitan más. Sí, yo no... A ver, te lo replico en lo que pasó. Yo nunca busqué ser presidente del Partido Justicialista, Dios sabe que no fue así. Siempre tuve la intención de poder unir al peronismo en Tandil, pero nunca lo vi desde presidente. Cuando llegó yo les dije, tan seguro... Es más, hasta había la posibilidad de una lista de unidad en la cual yo ni siquiera se entré a hacer la lista. Entonces, donde a uno lo manden, es más, a mí me gusta jugar al fútbol, pero soy muy malo, pero a veces voy de arquero, me ponen de 5, no sé, donde demanden, donde los compañeros crean posible. Pero, pará, yo no sé jugar al fútbol. Y por eso, por más que me pongan, no voy. Porque yo no sé qué nos sirve. No, no, yo en el fútbol sí, sé que mínimamente hay lugares donde puedo aportar algo. En el fútbol. Y creo que en esto... Pero entendés la metáfora. Sí, 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 sí. ¿Vos me estás preguntando si estoy capacitado? Si vos te sentís capacitado. Yo no me siento capacitado para jugar al fútbol. Yo creo que capacitado me siento porque he asumido uno de los mayores compromisos, que es representar en primera instancia a los trabajadores y en segunda instancia a ser presidente del PJ. Entonces yo creo que eso está mal. ¿Me hace una pregunta donde me tengo que autorreferenciar? Bueno, no importa. La terminás con maldad, ¿eh? No, no, esto es una pregunta autorreferencial. La terminás con maldad. No, la peor, la que viene ahora. Bueno, listo. Entonces en esta te pregunto que creo que sí que estoy capacitado, pero no es algo que me quita el sueño y sinceramente estoy dispuesto a cumplir o no el rol según la necesidad. Bueno, esta no es una pregunta, no es una afirmación, un comentario que hace Andrea Celeste porque hablábamos que si tenías que cambiar un colchón, te sugerían acá que saques un crédito en el Banco Provincia. Ah, muy bien. ¿Conseguirás? ¿Qué necesitan? No, no, para vos, para vos. Juan, gracias. No, gracias a vos. Juan Manuel Carri, presidente del PJ, aquí de la ciudad de Tandil.